Buenas tardes para todos ustedes, aquí mi socio de llamar Arnold Casadiego, mi nombre es Luis Alejandro Gallego, estamos con Tampa Import Export, una compañía nueva aquí en Tampa Bay, estamos ahora en la feria de PASCO International Expo and Seminar, queremos mostrarles a ustedes un poco de lo que hacemos nosotros y de los productos que vendemos, voy a tener aquí a Arnold para que les cuente. Buenas tardes a todos, esto es una compañía nueva, este año se crea, la idea de esta compañía, la visión de esta compañía es ayudarle al pequeño y al grande comerciante a traer varios productos de su tierra, de cualquier parte del mundo, hacia los Estados Unidos, principalmente hasta el área de Tampa y centro de Florida. Ahorita nuestra compañía tiene en exclusividad este producto que se llama Papa Jack, papas y snacks de Colombia directamente y somos distribuidores exclusivos de la marca Yuli, producto de Medellín y viene ahorita para Florida exclusivamente para la distribución. La idea de Import Export es facilitarle al cliente y facilitarle al personal y a la gente que está viviendo en la Florida, traer productos, traer su cultura, traer lo que ellos necesitan hacia acá y entrar por el puerto de Tampa. Ya hay varios tratados firmados, libre comercio y tenemos que aprovechar eso. Esa es la idea que tiene Tampa Import Export. Bueno, los invitamos a todos a que visiten nuestro website, www.importexport.com, check our products, our teléfonos y gracias, que tengan buen día. Gracias.